Hola Virgo, gracias por entrar a mi canal y ahí en Spirit for Love. Vamos a hacer una lectura de amor para los solteros para el mes de abril. Vamos a ver qué va a pasar con ustedes en el mes de abril. Si van a conocer a alguien que le va a mover el tapete, vamos a ver si alguien va a volver con ustedes. ¿Qué pasa con Virgo en amor en abril? Recuerden que estas son lecturas generales. No es posible que todos los Virgos del planeta concuerden con la historia o con los mensajes que los espíritus me envían. Lo que pasa es que los mensajes que me llegan del Arcanjo de San Miguel y de los espíritus del universo y de Dios, estos mensajes son para las personas que necesitan escucharlo más. Así es que ustedes manténgase mirando a ver si les llega un mensaje a ustedes y este mensaje no es para ustedes. Vamos a ver Virgo, qué hay para abrir. En amor. Aquí veo a alguien del signo de acuario, alguien del signo de escorpión, signo de cáncer, sagitario. Uno de esos signos Lo primero que veo es que hubo una oportunidad que se perdió en el pasado Y una relación que terminó en el pasado bien fea Todo se destruyó, todo se fue al caramba Si era un matrimonio, este matrimonio terminó En situaciones bien feas Si era una relación hubo pleitos, peleas, problemas Pero veo que hay un nuevo comienzo contigo de algo que estás manifestando Que vuelva a tu vida Vas a recibir comunicación Y te vas a sentir liberado, liberado Ahí veo que mentalmente ha estado pensando mucho en una persona Que estuvo contigo Esa persona también piensa en ti Y se tomó una decisión de volver unidos Van a tener balance y van a tener una relación más estable El nuevo comienzo que vas a tener con esta persona Virgo Va a ser un comienzo bien estable de matrimonio Una, si estabas casado van a casarse otra vez O van a juntarse de nuevo Si es una persona con quien solamente eran novios Si tenías una relación, esa persona ustedes van a volver Este, no es alguien nuevo Es alguien del pasado que vuelve contigo Alguien que tú te sientes que te rechazó O tú rechazaste Este, tú has estado esperando por eso Y vas a tomar un acto de fe en esta situación Esta persona también está pensando lo mismo En el pasado hubo mentiras, engaños Este, y tu persona En quien estás pensando Esta persona te ha estado espiando en los medios sociales Y ha estado preguntando a personas por ti A ver cómo estás, qué haces En qué está Virgo Con quién anda Ya tiene otra, otro Ustedes van a estar victoriosos esta vez que vuelvan La relación va a funcionar Había mucha confusión Y puede ser que haya habido un engaño De que alguien haya pegado los cachos, los cuernos Se haya traicionado con otra persona Este, sí, traición, indecisión Pero esta persona se ha reorganizado Y está decidida a restablecer y organizar su vida bien Bien sólida contigo Esta persona ya no se siente indecisa Para nada Si era alguien que tú tenías Que estaba casado, casado Esta persona te escogió a ti Si era una relación que ustedes tenían Y falló por culpa de mentiras Engaños o traiciones Esta relación va a volver otra vez a unión Este, toda la pesadez Y el cansancio Y el desgastamiento espiritual Que sentías Este, esto, esto va a cambiar Para lo mejor Ya ustedes van a estar Más unidos Esto les sirvió Le va a servir de experiencias Este, para tener una relación más sólida En el futuro Este, esta persona te dejó a ti Sintiéndote totalmente sola Solo Este, y también dejó un déficit financiero En tu vida Eso es para algunos de ustedes Tú sientes que esta persona fue egoísta contigo Que no fue justa Y que no te comprendió En el momento donde tú necesitabas más Este, esta persona lo sabe Y esta persona se siente súper mal acerca de esto Aquí veo el signo de Tauros también El signo de Capricornio Este, esta persona quiere, quiere ofrecerte amor Y esta persona sabe lo que hizo Que desperdició su, que desperdició el tiempo Que debió haber disfrutado contigo Y esta persona siempre, siempre piensa en lo que pasó Y quiere como arreglar las cosas Esta persona te está trabajando súper duro Para, para poder conversarte de que vuelva Porque te ve como si fuera su sueño, su realidad Este, para ustedes Para algunos de ustedes Esto se ha tomado un largo tiempo Ustedes tienen separado un buen tiempo Este, pero esta persona ya no aguanta más Esta persona quiere volver contigo en serio Y, y esta persona quiere ofrecerte algo sólido Ya esta persona no aguanta estar separada de ti Esta persona se siente pobre espiritualmente sin ti Te va a escribir un mensaje Y tú te vas a sentir un poquito confundida Confundida con el mensaje Pero después te vas a sentir como si hubieras ganado la lotería Porque es algo que tú estuvieras, que tú estás esperando Ustedes son amantes espirituales Ustedes tienen una conexión muy, muy fuerte Y tú lo sientes y tú lo sabes Es algo que tú sientes como ¿Por qué no puedo olvidar a esta persona? ¿Por qué no puedo dejar a esta persona? Ustedes van a volver a salir como antes Van a volver a estar juntos Van a volver a tener una relación de pasión juntos Ustedes han buscado ayuda con amistades y familiares Consejos en esta situación Este, los espíritus te aconsejan que no, que pongas de tu parte Que no te pongas negativa Ni que, si vas a empezar de nuevo con esta persona Este, y le vas a dar un chance No le estés reclamando lo que pasó en el pasado Vamos a dejar el pasado atrás Y vamos a seguir adelante Se entiende que te dolió Que te sentiste mal y todo eso Pero tienes que perdonar y aprender Vamos a dejar que las cosas pasen Vamos a aprender de la situación Y vamos a mover para algo bueno y mejor para ti No trates de controlar la situación Ni controlar a los demás No quieres saber todo Este, cómo va a ser Cómo va a pasar Cuándo, cómo A qué hora Qué me va a decir Y déjale las cosas a Dios Este, lo que tienes que saber Es que va a haber reconciliación Y eso es por seguro Se van a reconciliar Este va Ustedes van a encontrar el valor entre ustedes Y van a tener una estrategia para el éxito Hay muchas personas que se van a sentir envidiosas Del amor que ustedes tienen entre ustedes De la conexión Y va a haber hostilidades Este, va a haber hostilidades Prepárate para cuando ustedes vuelvan La gente empieza a criticar De chismosa, de envidiosa La gente no va a entender Por qué tú volviste con esta persona Pero es porque están envidiosas de tu felicidad Deja que, deja que tu corazón sane Y se llene de armonía, de felicidad Y también comunícate claramente Este, espera que el arcángel Gabriel Te llene de Te llene tu corazón De felicidad Tú mereces ser feliz Tú mereces Tú has pasado por muchos momentos tristes En tus circunstancias Pero ahora Todo viene para ti Se te va a curar tus heridas Y tu corazón Y tú has estado manifestando esto Esto es algo que tú deseas Algo que tú quieres que pase Algo que tú deseas So, tus sueños se van a volver realidad Ve, cree en milagros Cree en milagros Va a haber muchos milagros en tu vida Vas a ver como las cosas pasan para bien Vas a ver como ahora ustedes van a estar más unidos Espiritualmente Eh, sexualmente En todo En todo La relación va a evolucionar de una manera sorprendente Va a ser algo muy, muy bonito Este, disfruta tu amor Deja, deja que las cosas pasen Deja que las cosas se vayan Y no dejes que los críticos Y los chismes de los demás Influencien En tu Influencien tu amor por tu persona Y sigue adelante Sé feliz Eh, perdonar y aprender Aprende de tus errores de pasado Que esta persona también aprenda Y ser felices Muchas felicidades Eh, gracias por entrar a mi canal Y por favor dale compartir Suscríbete Y comenta Gracias